Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 2. Barra diagonal 83. Lucha contra la contaminación y eficiencia en el uso de los recursos. Hacia una economía circular e innovadora. La economía circular como oportunidad de un nuevo sector económico y de empleo verde. Residuos y reducción de plásticos de envases. En línea con la Unión Europea, hemos aprobado e impulsado un paquete normativo en materia de economía circular y residuos que, por un lado, puede atraer nuevos mercados en el entorno rural y, por otro, solucionar los problemas ambientales que genera el entorno urbano. Ecodiseño, reutilización, reparación y reciclaje para una nueva economía circular. Fomentaremos la economía circular en nuevos sectores como la química, el textil o la recuperación de materiales electrónicos, generando nuevos nichos de mercados. Consolidaremos la apuesta por el ecodiseño y la promoción de la reparación, la reutilización y el reciclaje. Mejora de la gestión de residuos en el espacio urbano. Seguiremos acompañando a las comunidades autónomas para el mejor tratamiento de los residuos y el fomento del compostaje en el entorno urbano. Ejecución perteconomía circular. Cominaremos el desarrollo de la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, así como del nuevo reglamento de residuos y envases que nos permitirá alcanzar los ambiciosos objetivos de reducción de envases para 2025 y 2030. Contaminación por plásticos en la costa y el mar y otros espacios naturales. La contaminación por plásticos es uno de los grandes desafíos del S21. Por eso, es necesaria una correcta gestión que evite la afectación al paisaje, al suelo, a la vegetación y a los ecosistemas acuáticos. Impulsaremos las negociaciones para alcanzar un acuerdo internacional contra la contaminación por plásticos y adoptaremos las medidas para su implementación efectiva en nuestro país. Fomentaremos la economía circular en áreas rurales e industriales a través de la ejecución del PERTD. Economía circular. Fomentaremos el compostaje de materia orgánica en el ámbito rural. Potenciaremos la recuperación de materias primas secundarias en la industria. Madrid 7 de julio de 2023. Gracias por ver el video.